Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia Yo creo que uno de los videojuegos Si eres amante de los videojuegos en general Uno de los videojuegos que realmente Debes estar esperando Y es casi casi obligatorio Haber jugado al primero Es The Last of Us Parte 2 Y atentos porque hoy os traigo más pistas De hecho estaréis viendo en la Otra pantalla que sitúan La acción de The Last of Us Parte 2 En Seattle La aventura pasaría por esta ciudad Estadounidense, no es la primera Vez que, pues bueno, los fans Están atentísimos A todos los detalles de Los trailers que se publican Y en el último video de la Paris Games Week Pues de este año han vuelto A apuntar hasta Esta ciudad, Seattle, ¿no? La nueva pista aparece cerca del inicio Del video cuando se muestran unas señales De tráfico Estas indicaciones Amarilla y verde Vuelven a corresponder Con Seattle No es la única Ya que también aparece un coche de policía Muy similar al de El departamento de policía De la propia Seattle En los últimos días La comunidad Ha lanzado muchas más teorías Sobre la identidad de la mujer Que aparece en la secuencia Ya sabéis que lo estuvimos hablando Pues Naughty Dog De momento ha ocultado su nombre Y lógicamente Le gusta jugar con el secretismo Lógicamente Otra vez Y valga la remundancia De Last of Us Parte 2 Parte 2 2 Llegará a PlayStation 4 Todavía en una fecha desconocida No está confirmada Lógicamente la fecha Se trata de una secuela De juego de acción Y sigilo Que puede tener Las veces de precuela Y secuela Y yo creo que a modo de flashback Iremos al pasado y al futuro Seguramente Y bueno Yo creo que todos tenemos Muchas muchas ganas Ahí tenéis las claves Las imágenes Y bueno Opinad como siempre Muchas gracias de corazón Por estar ahí Dejar vuestro like Suscribiros con campanita Tanto desde el PC Como desde móviles Y sobre todo Seguirnos en Telegram Aquí en la descripción Todas nuestras redes sociales Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Chao